Muchachos, venga, venga, venga para acá. Muchachos, pasá. Te invito a un juego para que ganes mucho dinero. ¿En qué consiste? Consiste en un tiro al blanco. Entonces vos te doy una pelota, tirás y si atinas, a la primera ganas mucho dinero. Te invito a que pasemos. Vamos a jugar, vamos a probar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Y ya, Pricks, ¿qué te pasó? Me pasó una cantidad. Yo tenía unos reales que eran de imama y los perdí ahorita en un concurso con esa señora. Alá, esperate, vamos a ver en qué te podemos ayudar. Por favor. Doña, no le puede regresar el billete al muchacho, que mala onda, lo perdió todo, era de lo de la compra de su mamá. Pues mira hija, esto es un negocio y lo que se pierde, se pierde, yo no puedo salir perdiendo. ¿Cuánto ha hecho usted en el día? Pues, déjame ver, 150 he hecho. ¿Le tengo una propuesta? ¿De qué se trata? Le doy un billete de 500 y me da la oportunidad de echarla ahí. Si yo la gano, usted le regresa todo el billete, todo el billete a él. Si no, usted se queda con el de 500. Acepto. Aquí está tu bola. Este tiro no lo puedo hacer yo, pero sí conozco a quien lo puede hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.